Bueno y vamos a estar explicando que diferencias tienen cada gusto de emergencia. El pequeño es para una persona tres dias, este es para dos personas tres dias. Este es para una persona. Vamos a abrir cada uno. Vamos a abrir de otra persona, para ver que es lo que trae. Lo primero que trae son unos queens, mascarilla y guantes. Te trae un árbol. Te trae las sábanas para... Te trae una capa. Esta... Es mas o menos pero resuelve. Para emergencia por cualquier cosa es. Trae seis bolsas de agua. Tres para cada persona. Y trae un mini kit de emergencia con puñita y alcohol. Pequeñito. Resuelve también. Si. Danieli esta pensando incluir un... El próximo que ella vaya a hacerlo. Si. Nosotros vamos a hacer nuestros propios bultos de emergencia y el que este interesado puede... Vamos a hacerle unos botiquines de estos mas grandecitos. Te van a añadir mas cosas. Al pulso. Y la mascarilla esa va a... De cambiarla. La vamos a cambiar la N95. Se den los fritos. También están estos bloques. Serian tres pedazos por cada persona. Que son como... En emergencia. Eso es... Para... 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 Aguantar un poco de la tenida. Si no. Para alimentarte. Darle el cuerpo lo que necesita en caso de emergencia. Eso es lo que trae. Un bulto de una sola persona. Vamos ya mismo abrir el de... Que es de dos personas. Tres. Dos bultos funcionan para huracanes, terremotos, tener que salir de emergencia, cogerlos. Lo puedes dejar de... Duran 5 años. Cada... Cada... Cada mochila. Hasta donde he conseguido. Esas las conseguí una Amazon. Vamos a abrir el de... Dos personas. Tres días. En esta caja que trae. Vienen seis paquetes de... De agua. Bueno, trae doce paquetes de agua. Porque es para dos personas. Aquí trae dos mascarillas, dos guantes. Las mismas. Las mascarillas las pueden cambiarlas. No les recomiendo estas. Para mi pues. Es un resuelve pero... Hay dos luces. Una para cada persona. O las mismas de ahorita. Traen las dos capas. Para cada persona. Es... Básicamente lo mismo. Ajá. Lo mismo pero... Lo mismo. Doble. Este trajo un solo kit. Y un solo Kleenex. Si. Esta como que en medio. Que no sirve porque trajo uno a cada uno. Esta es esta marca. Red America. Esta un poquito barato. En cuestión de emergencia. En el... En el... En el... Los primeros auxilios. First aid kit. Eh... La... 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 La capa. Esta... Eh... Finita. Barata. Pero... Es un resuelve. Eso no importa. Esto no importa. Por lo menos esto. Yo diría que debería ser un poquito más... Un poquito más grande. Más grande. Exacto. Si. Esto es como... Y esto como que no tiene... Esto no tiene como que mucho uso. Como que digamos. Ajá. Yo diría una... Un paquete grande de... De... Ajá. Doble. Para... Pero... Para querer. Entonces te traes dos sábana. Exacto. Esto si es bien importante. Para el frio. Eso si lo tienen que tener. Porque es bastante... Esto si bien importante. Todo lo que te puede... Salvar del frio. Exacto. Te ayuda en el frio. Mantener el pie calientito. Entonces este trae dos bloques de comida. Y cada bloque trae... Seis pedazos. Exacto. Y lo pueden... Este hay un video todavía que no hemos terminado de editarlo. Que... Que ya abrimos uno. Si. Estabamos probandolo. Si. A ver como sabien. So... Y por último te traen para que pongas tu información en caso de que no andes con tus papeles o cosas así. Oh si. Ahí puedes poner... Para poner el nombre. Información. Todo. 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 Condiciones médicas. Este... Los medicamentos que esta tomando. Las alergias que tiene. Tipo de sangre. Importante. Así. A... Para... Notificar a alguna persona en específica. Número... Número de teléfono. Está bueno. Este lo trae el bulto. De... Dos personas. Para 3D. De... Esa marca. En Amazon. Si. Un poquito. Entonces este bulto. Se consigue en otras tiendas. Son un poquito más caros. Pero... A mi me gustó mucho porque... Pues está más equipado. Pues este bulto. Trae varias bolsas. Vamos a sacarlo todo de aquí. Para ir sacándole y explicándole. Vamos a vaciar el bulto. Ok. Este bulto lo que trae. Este... Puedes poner más cosas. A ver que estamos... Le puedo añadir más cosas que... No te voy a enseñar. La calidad de este bulto es un poquito mejor. O... Mejor que... Ajá. Que el rojo. Que el rojo. Este bulto militar. Trae 6... 6 paquetes de agua. Eso... Es para una persona. Trae un juego de cartas. Este trae un blanque de emergencia. ¿Uno solo? Si. Este... Este es el mismo. Como el milor. Como el... Como el... De las primeras bolsas. Ajá. 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 Pero viene así en cajita. A ver. Vamos a sacarlo. A ver. Este trae... Tienes que hacer 2. 3. Este gusto me gustó mucho. Tienemos fósforo. Trae fósforo. Oh, estos son este, este waterproof, a prueba de agua, cuánto trae, mira como son, mira, 40, está bueno, a probar uno, a prenderlo, a prenderlo, uno, ahí, mire, y si mojamos uno, también tienen los cleaner, otro cleaner más, tienen, esto a mi no me trabaja, los wipes, uno solamente, si, lo que veo es uno, es una sola persona, una sola mascarilla, está un poquito más gruesa, que la anterior, los bultos anteriores, estos son tabletas, no se de que se trata la tableta, la tableta, porque nunca las había abierto, esto es, esto es para, estos son como velas, son velas, más o menos para encender fogatas o algo, si, ok, pues trae cuatro pedazos, esto es para, hay que probarlo, este caso es un reviewer, este kit, me gusta porque es, tiene más, y tiene 36 piezas, este kit que me gusta, trae más que el color rojo, trae más, pero todavía no me gusta, mira, encontré dos wipes más, entonces, te trae, te trae un flashlight, que es manual, no lleva batería, no usa batería, es manual, lo que me gustó, que tiene pastillas para limpiar el agua, trae pastillas para limpiar el agua, entonces, esta linterna tiene cinco usos, espito, brújula, trae varias, varias funciones, entonces, esta bolsa también trae, una mini estufita, para calentar la comida, aquí está chévere, aquí pone el vaso, hace café o lo que sea, el agua, calienta el agua, la segunda bolsa que trae, espérame, a ver como es, si, mira como es, así es, mira, así es, mira, ahí pones la taza, ah, pues entonces, la pones aquí, y son infusos, ok, vamos a hacer una, tenemos que hacer una prueba de esa, a ver como es, pero lo pones al revés, así, no sé, así, exacto, y tenéis cuidado, porque es metade, no me va a cobertar, eso, eso, esa es la primera bolsa, la primera bolsa que trae el bulto, bueno, la segunda, porque la primera era de agua, también trae, en el bulto trae comida, y es muy diferente a la que trae los bultos rojos, esta sí es comida, trae avena, creo que es avena, ajá, avena, trae tortillas, este, una sopa de tortillas, creo que es, tendría que ser arroz guisado con polla, para nosotros, lo bueno que trae leche en polvo, y todo se, todo se, todo se añade agua, y calienta, y esta red, una pasta de vegetales, esta sale un review, esta es pasta, ¿verdad? si, esta es pasta, y esta es manzana con avena, creo que es cinam, ajá, es lo mismo, pero de manzana, ajá, esto de verdad, que no se, hay dos paquetes de avena, oh, arroya bichuel, ahí está, con gandules, dice, eso es lo que trae, ese bulto, y me encantó, porque trae más cosas que el bulto rojo, ahora, yo le añadiría, un radio, para escuchar, este sería más, este, escáner, aquí puede escuchar, para escuchar lo que pasa, el NOAA, el tiempo, el, el, si, el NOAA, eh, cualquier, defensa civil, la policía, la agencia, bomberos, exacto, voy a escuchar con esto, es un poquito más complicado, porque le das instrucciones, hay que programar las estaciones, los códigos, para entonces, estar, no es tan fácil, no es sacarlo de la caja y prenderlo y ya, es un proceso para, para dejarlo ready, creo que el NOAA es el más fácil de, de, de acceder, creo, todavía no lo he hecho, yo, tengo ahí todavía las instrucciones, tenemos que hacer un videito de esto, y, y, ah, y hacer el review, so, pero es bien importante esto, hay unos que son más pruebas de agua, unos mejores que otros, a, este no, con éste no, te puedes comunicar, solamente recibe, tenemos esto, yo le añadiría eso también, son recargables, este, son para, si alguien tiene que buscar madera, o sea, rama, o si. son para, sí, son a corta distancia, pero, pero lo suficiente para darle al revés también un cargador solar esto es bien importante porque esto sirve para los teléfonos para esos radios cualquier modo de comunicación que necesite esto es bien bueno si hay que amargar todo añadir esto lo conseguen en Dollar Tree también esto lo vemos nosotros en cada sitio esto es bien barato y nos lo encontramos todas las tiendas de Dollar Tree, Dollar General, Home Depot, Walmart esto es bien barato y tiene muchos usos podemos darle mucho a ellos y por último para mí opcional es las pastillas para filtrar el agua de donde quiera que la vayas a tomar en caso de que se te acabe el agua de los cultos puedes tomarla puedes coger un vaso o una botella echar una pastilla y filtrar el agua si no prestas un gallon esto es por medida esto es por medida solo esto tienes que darle tiempo con las instrucciones que yo empecé a leerla porque tenemos que hacer un review con calma detallado como limpiar el agua para no más esto también es opcional que es una pulsera trae brújula y trae para para enseñar y este trae trae para prender una fogada exacto esto se quita esto es que se quita entonces esta parte de acá es la que hace las chispas para prender la fogada exacto y para mí opcional es bueno para mí yo tener una white desinfectante y un riso pequeño eso yo lo añadiría para mí para mí eso personal no sé ustedes pero sería todo por hoy sería todo por hoy este después vamos a estar abriendo un bulto y tratar de cocinar la comida que hay para que vean cómo saben a qué saben si es fácil de hacer si toma mucho tiempo o no este sería todo cualquier duda pues me das un comentario un comentario un mensaje y recuerdo este enviar las personas a seguir el grupo y espero que te espero que les haya ayudas a todos pero hasta la próxima